¿Cómo me miras así? Hola mi gente de Tropicuba, yo soy Dina Stan Yolina Vélez Yo soy Super Dani Y hoy estamos aquí en Tic Tac Poquito donde vamos a grabar ¿Un comercial? ¿Qué vamos a grabar? Vamos a grabar un comercial para este restaurante maravilloso que con los... ¿Cómo se llama lo que siempre estamos aquí? Los conos Nos roban el corazón Estamos con algunos chicos de Fanka Y vamos a grabar un comercial para salir de las paquetitas dando la promoción a Tic Tac Hasta ahora lo que sabemos del guion es que hay que masticar comida delante de la cámara En plan sexy Es tipo un ASMR A ver Daniel, ¿Cómo tú masticarías? ¿Qué? Bueno pues eso, nada que le vamos contando en el tranqüizo Se ve a ver Ahí están los chicos de Fanka, le ponemos las luces Y la cámara y tal Aquí está, la lena Ahí está Ahí está Ahí están más gente Y Daniel A ver Daniel Dale promoción a Tropicuba Dale Tipo comercial ¿Cómo? Ah Tropicuba Les hacen la vida Así Como viene Super Super Lo de actor Y ahora en plan El muerto de los levi Entonces y esta Lienuti yo si esta era la que tenian que haber contratado a Mario Amelie aqui era perfecto bueno pues eso es como la cosa que mas te gusta es sexy y por eso es que vas a comer lento porque no quieres que se te acabe que no quieres que se te acabe no no que tiene que comer el celci una piensa princesa mori la dice Daniel que va a ir entrenando no 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 acuérdate que aqui vendas comida no los dientes a ver igual las luces no sepan no una de tus manos 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 otra de tus manos bello Mike tanto qué es esa imperia Es que como hace un aspecto, es morder Yo quería tacos, pero eso era muy difícil para preparar ¿Y eso? Echarle carnillas Para comer, era muy difícil Si se cae, mejor Y lo peor es que estás ahí con el planeta Así que ahora grabaron una cena en una mesa, en plan romántico Mira, ¿no te gustan las cosas verdes? Leche, ají No, porque mientras más bonito se vea mejor Más color, ¿no? No, no, la lechuga, Dina, lechuga, que se vean las lechugas Ah, ¿y me la pinta media vegetariana? Sí 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 Mentira, Dina ¿Tú no ibas a burritos? ¿A comer qué? Sí Ah no, verdad Perdón ¿Qué me parece de ahí? ¿Estuviste cómo jugamos? No No Eso Qué poco fina ¿No puede ver como es? No, 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 no si ahhh que fue raro si 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 la 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 y si It's all to keep back on No Corta Corta, tu no entendiste niña Ah chida que es un peo Hay que embarrarse tu hace Está nerviosa Ya se le va Comenos mami No nos cuides Estás haciéndolo bien cosito Dale que eres el mejor Mira pa' la cama No existimos No, no lo vamos a hacer Eso Que te mire La idea es que haya uno De un cuadro Quiere La idea es que cada quien se está comiendo su plato Si, si alguien está Y nos bebiendo su plato Otra cosa O sea, en vez Se quede Daniel entonces Claro, porque eso es un otro punto Ríndete Pero igual dígamos un momentico Y para ver si queda Queda bien Ahí también De todas maneras le tienen que agacharse Que actúe con sabor a pizzi Con sabor a gato Si Si La cosa para los niños Y ese es un paso profesional No Es profesional ¿Cómo decir? Profesional Una pregunta Una pregunta profesional Una pregunta profesional ¿La cosa para quitarse? Si Ok Es... Bueno No No Bueno Lo que iba a decir Como quieras No No Si Como Hasta ella lo sabe No se enríe Por favor Pero Detina sabe como Eso Ahí Abando Action Entra ah ah no puedo hay que repetirlo que lástima dale un beso normal mi hija, tampoco te la comas No es un cocinador, no es un cocinador Es un cocinador Mimi se nota Pontele en el bolsillo niño Si puedes de verdad cogerla por detrás de la cabeza Uno sabe de esto Ya te quedo aquí Ahí es Me escuché Aquí es voy a salir de la cama voy a salir de la cama voy a salir de la cama acción de novela bueno les cuento que terminamos ya nuestra primera parte hasta daniel conectado con ellos en los dados y como pudieron ver la cosa se puso intensa entonces ya lo tengo que pintar el avión y ahora vamos a caernos aquí en su tiempo y yo quiero unas brochetas y ahora les voy a preguntar si ya terminamos y luego decidamos a comentar y de aquí vamos a ir a la sala de navegación pero eso no importa y bueno mi gente hermosa salimos ahora del súper buscar aquí venimos a merendar después de grabar el comercial sí porque comimos y seguimos comiendo y seguimos comiendo literal así no hay quien haga una dieta pero bueno nada esperamos que este vídeo les haya gustado si fue así de un like además compártanlo comenten en nuestras redes sociales para que vamos a estar dejando también los de súper danis para su casa no aguantó más ese fue yo creo que mañana a las 3 que hay un vídeo y esto fue tropicuba no me refería a ese ángel